Música Amor de la vida en el que yo te decía cuando eras tía Consello de mis amores eres tan bello como nació Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy con el sueño yendo disto a la vida querida Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Pero alguien lo que te emprano te lo sirve Quisiera olvidar lo que te enoja un buque del recuerdo Oiga más compadre Y como se baila en casita compadre Andale, vale Música Sabía que te perdí en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve Amor de la vida en el que yo te emprano te lo sirve No, no, no No, no, no